Se me ha ido comentar al principio del programa y dar un abrazo y desearle felices vacaciones a Carlos Fuentes, a mi querido compañero, mi pater, mi hermano, mi monje, mi franciscano, Carlos Fuentes. Se va de vacaciones, queremos opinar, volverán en septiembre y estaremos deseando que lo hagan. Bueno, nosotros estrenamos horario a partir del próximo lunes, Andalucía Debate, no nos esperéis a las 6 y media, sino esperadnos dos horas más tarde, a las 8 y media, de 8 y media a 10, 90 minutos, de 8 y media a 10, de 20, 30 a 22 horas, a partir del próximo lunes. El número de teléfono aparece en pantalla, que es el vuestro, y es en el que podéis volcar vuestras frustraciones, vuestros deseos, vuestras críticas, vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas, todo. En el 902-097-14, a cualquier hora del día, en cualquier momento, durante el día, descolgáis el teléfono, lo marcáis y nos decís lo que queráis decirnos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y vamos a continuar. ¿Queríais añadir algo? No, no, damos paso a Almudena, que hayamos... Almudena, entra. Toñito es el rey de la comunicación. Exactamente. Habla muy claro. Adornarlo, adornarlo, no lo adorna mucho. Floritura. Almudena, entra. Es como el de la familia Adán. Floritura, ¿sabes? ¿No te acordáis? De la familia Adán. Sí, sí. De Fétido. Sí, Fétido. ¿No te acuerdas de Fétido? No, no te acuerdas. Fran, no, si no haría más comentarios. No, no, porque es joven. Si no haría más comentarios. Yo sí me acuerdo. Le tengo pillo al rollo. Yo sí me acuerdo. Bueno, vamos a... Sí, Almudena, ¿estás ahí? Perfecto. ¿Tienes preparados los temas? Sí, los tengo preparados. Muy bien, pues Almudena, te doy paso y los comentamos. Buenas tardes, guapa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos a jueves, casi en el final de la semana. Varios asuntos atañen nuestra atención y centra la actualidad de este día. Y es que ayer mismo contábamos que el Parlamento andaluz convalidaba con el apoyo de Izquierda Unida ese plan de ajuste que pretende ahorrar 750 millones de euros. Un plan de ajuste que apoya Izquierda Unida, pero donde quedó reflejada ya algunas fisuras dentro de la formación de izquierda. Y es que dos de sus diputados votaron en contra de ese plan de ajuste. Fueron Juan Manuel Sánchez Gordillo y Marina Segura que votaron en contra, pese al llamamiento que habían hecho al resto a rebelarse contra los recortes salariales que incluye el plan para dos años. El PSOE y 10 de los 11 diputados de Izquierda Unida aprobaban en el Parlamento convalidad y tramitar como proyecto de ley este plan de ajuste de la Junta. El Partido Popular también lo rechazó, mientras a las puertas del Parlamento unos 2.000 docentes, sanitarios y funcionarios de la Administración General de la Junta protestaban contra este plan que prevén denunciar ante los tribunales. El decreto salió adelante con el apoyo del PSOE y, como hemos dicho, otros 10 diputados de izquierdas, mientras que las movilizaciones que apoyaban a los entratos de clase, comisiones obreras, UGT, aunque la mayoría de los concentrados eran de las centrales de la función pública. Pues evidente el malestar entre los trabajadores públicos que ayer mismo se manifestaban en el Parlamento andaluzas a la vez que se convalidaba este decreto. Y es que en estos días hemos vivido muchas manifestaciones y concentraciones por este recorte salarial que solo va a afectar a unos pocos. Y decimos a unos pocos porque hay otros que se les va a beneficiar incluso con pluses de productividad, como es el caso de Salud, que premia a los directivos con 1,2 millones mientras que baja los sueldos a los funcionarios. La cúpula del SAS comenzará a cobrar este plus en unos días, justo cuando se recortan los salarios de la plantilla. Ahí es que la Junta pretendía, retrasando la aprobación del plan de ajuste por decreto, negociarlo con los sindicatos, conseguir un pacto que permitiera aplicar la rebaja del sueldo de los empleados públicos con el consentimiento o al menos la menor protesta posible de estos. Y hablamos también de la comisión de investigación que ya se ha formado en el Parlamento andaluz. Se trata de la primera en 17 años y estará presidida por Izquierda Unida tal y como le hemos venido contando. Una comisión de investigación que se desarrollará principalmente durante la última semana de julio y el mes de agosto, ya que las comparecencias serán las únicas que se hagan a puerta abierta. Hay polémica entre el Partido Popular, Partido Socialista y Izquierda Unida por solo habilitar estos dos meses y no hacer seis meses de comisión de investigación. Sobre ese asunto, Valdera se pronunció tras la reunión con el presidente de CEPES y afirma que la comisión de investigación va bien, va por buen camino, un camino cierto y con un ritmo adecuado. Por otra parte, el coordinador del área económica del PP, Rafael Carmona, asegura que la formación está mirando con lupa el retraso del informe que está elaborando la Cámara de Cuentas de Andalucía. Los socialistas pretendían acelerar al máximo los trabajos para empezar el curso político con la papeleta y a resuelta la comisión trabajará, si como se espera lo autoriza la mesa de la Cámara, los meses de julio y agosto y las comparecencias comenzarán a partir del 23 de julio. Los trabajos de la comisión, la primera que se crea en el Parlamento andaluz en 17 años, se celebrará puerta cerrada, pero las comparecencias serán abiertas a los medios de comunicación. Hasta aquí el resumen de la actualidad andaluza, este día nuestros telespectadores no pueden dejar su opinión a través de las redes sociales, estamos en Facebook, también estamos en Twitter, tienen abierto una línea de teléfono para participar en directo y dejarnos sus comentarios en plató, si lo prefieren, hay un correo electrónico metropolitante u andalucía, arroba gmail.com, vuelvo a dar paso a plató, para que el programa siga nuestros contertulios, continúen coordinando sobre todos estos asuntos. Muchas gracias, Almudena. Número de teléfono del programa para que hagáis lo que os acaba de sugerir. Almudena, 902-09714, esperan vuestras llamadas, estamos ahora mismo en directo y estamos encantados de hablar con vosotros, que sois el quinto tertuliano. Don Francisco. Realmente, Agustín, el papel que está encarnando Izquierda Unida ahora mismo en Andalucía, en el gobierno andaluz, es ciertamente preocupante. Yo creo que están haciendo auténticos ejercicios de funambulismo político para dar a entender a la opinión pública, no ya a sus votantes, que yo creo que ahí lo tienen todavía más difícil, no a sus electores, no a sus simpatizantes, sino a la opinión pública, que el acuerdo que firmaron con el Partido Socialista y que tenía que valer cuatro años esta legislatura, se va a poder cumplir. Y estos ejercicios de funambulismo nos estamos viendo sin ir más lejos con lo que acabamos de ver y este voto no precisamente favorable de dos personas en una propuesta importante de la coalición de izquierdas. Sencillamente porque yo creo que está en una posición en la que de cara a la galería tienen que manifestar una cierta disensión con lo que manifiesta la mayoría del Partido Socialista, porque no es un Partido Socialista, es una coalición ligada a las teorías comunistas, de hecho, parte de su representación es del Partido Comunista. Y por otro lado, también se deben a una, bueno, teóricamente coalición firmada ante notario de igualdad o por lo menos de hacer valer también unas ideas en su ideario cercanas al Partido Socialista. ¿Esto qué hace? Pues hace que en cada una de las votaciones que se están llevando a cabo ahora mismo con asuntos importantes para los andaluces, nos encontremos con que Izquierda Unida no es fiel exactamente a su ideario, es decir, que tiene que decir una cosa o predicar una y hacer la contraria. ¿Esto a qué puede llevar Izquierda Unida? Sencillamente esto puede hacer que Izquierda Unida sufra un castigo importante en una próxima cita electoral. Pero la próxima cita electoral en Andalucía va a ser dentro de cuatro años. Yo mantengo que no va a ser dentro de cuatro años, que va a ser bastante antes, que puede ser a mitad de legislatura, quizás, o a lo mejor antes de esa mitad de legislatura. Si este acuerdo de gobierno ha salido de unas elecciones o de un convenio al que han llegado Partido Socialista e Izquierda Unida en el año 2012, no sería de extrañar que en el horizonte del año 2013, a lo mejor en ese segundo semestre de 2013, veamos ya una Izquierda Unida más que dividida precisamente porque se le hayan presentado muchos casos como el que estamos viendo ahora. Y porque también se está creando un caldo de cultivo entre dirigentes históricos de la propia Izquierda Unida que están llamando a capítulo a las bases. Entre ellos nos hemos encontrado la semana pasada con declaraciones de históricos del tipo de Julio Anguita y también de Luis Carlos Rejón. Históricos de la izquierda en Andalucía que no ven con buenos ojos, por decirlo de una forma bastante suave, lo que está haciendo el partido encabezado por Diego Valderas. Como digo Valderas, no es como la película de Cris Buu cometieron dos errores. Diego Valderas cometió el error de pactar con el PSOE y ahora se está dando cuenta de lo que es el PSOE y de lo que trae el PSOE detrás, un partido contaminado durante 30 años de gobierno. El problema de Valderas y de sus amigos estaban locos por llegar a la silla y llegar al poder el reparto de las consejerías. Después hemos visto una instauración de la consanguinidad a la hora de nombrar a los cargos públicos, cargos públicos que venían de no tener ninguna experiencia de gestión y han intentado defender esa consanguinidad de libros de familia. ¿Cómo han podido? Yo no me creo que muchos de sus cargos tengan la formación y tengan la experiencia necesaria para gestionar consejerías, direcciones generales o secretarías generales con rango de viceconsejería, sino que ellos han ido al poder por el poder. Un poder que les está volviendo ciego y primero asistimos en el Consejo de Gobierno de la semana pasada y de la anterior a lo que era la mayor traición que se les ha cometido a los funcionarios laborales y a todos los empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, donde se les culpa a ellos de la crisis y se les castiga con un 5% de bajada salarial. ¿Cómo han podido hacer una pantomima que hemos visto después en el Parlamento? Una pantomima para mí, porque si el señor Sánchez Gordillo y la otra compañía de Izquierda Unida que han votado en contra tiene que ser coherente y estar en un grupo político, lo que tienen que hacer es abandonar el grupo político y pasarse a la oposición y hacer oposición. Pero no hacer oposición dentro de Izquierda Unida, sino hacer oposición desde la oposición. No esa pantomima de que quiero pero no puedo, sí, estoy contigo pero no estoy contigo, te odio y te amo. Guillermo y Miguel Ángel, habláis ahora mismito, pero es que tengo alguien al teléfono, me gusta hacerles esperar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, soy Antonio desde Jaén. Hola Antonio de Jaén, adelante. Sí, mire usted, esto es lo que hay... Sí, dígame. Sí, sí, adelante. Sí, sí, esto es lo que pasa aquí, tanto en Andalucía, con Izquierda Unida y PSOE, que siempre lo han hecho, es que siempre lo han cogido de la mano. Aquí hay una hipocresía, pero hipocresía total de Izquierda Unida y PSOE. Porque aquí han dominado, han engañado y han manipulado como le dan la real gana. Y siempre el perjudicado es el ciudadano. Y cuando un ciudadano lucha por su derecho, le pegan una patada en el taseo y no quieren saber nada de ellos. Le hacen una cruz y le ponen la losa encima, cuando una persona defiende sus derechos. Eso es lo que pasa aquí con PSOE, Izquierda Unida. Y van cogiendo los dos de la manita. Lo mismo que también la Junta de Andalucía, ya que me voy a meter, la Junta de Andalucía. También le pasa lo mismo, manipula, engaña, utiliza, como le dan la real gana y a su antojo. Y te ponen cruces y te ponen la losa encima cada vez que luchas por un derecho tuyo o dignamente estás luchando por un derecho tuyo. Antonio, ahora vas y nos lo cuentas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo? ¿Qué te pasó a ti? Ah, bueno, sí, a mí. Pues nada, pues... Bueno, fue un tema muy delicado. Bueno, vale. Me gustaría... Si no lo quieres contar, ¿no? Pero vamos, que estaba clarísimo que hablabas por experiencia. Hombre, claro, cabrón, por experiencia. Bueno, yo tengo más cruces y más losas encima, Agustín, de lo que te puedes imaginar. ¿A qué te dedicas, Antonio? Ya te lo comenté la otra vez. Te dije que estaba en el campo quitando garetas, Agustín. Ah, vale. Sí. Lo digo por experiencia. Y aquí cada uno que lucha por su derecho no quieren saber nada. No le interesa la realidad ni la verdad. Eso es lo que le pasa. Y eso es la hipocresía que ellos tienen. Y no les interesa. No les interesas. Pues nada, Agustín, solamente... Antonio, gracias. Y suerte. Gracias por tu llamada. Nada. A ti, Agustín, por tu programa y también un saludo al personal que tienes ahí en plato, ¿eh? Muchas gracias. Venga, Agustín, hasta ahora. Sí, lo que dice Antonio, este espectáculo de Jaim, bueno, pues yo creo que al sentir de millones de andaluces. Las veces que he estado en este programa, que he tenido el honor de que me hayáis invitado a él, yo comenté ya en su momento, y creo que lo recordaréis, incluso teniendo opinión en contra, yo decía en su momento, este gobierno no va a durar. Tú seguramente lo recordarás. Esto no llega al final. Y ayer comentaba yo en el programa también, cuando estuve aquí ayer, que ayer se escenificó el primer desencuentro formal y serio entre PSOE e Izquierda Unida. Pero el problema de Izquierda Unida, para mí, a mi modo de entender, no es Diego Valderas, no es lo que pueda pactar o no con Griñán, que haya... El problema que viene Izquierda Unida son sus militantes. Militantes que están de uñas, precisamente, con su coalición, porque a pesar de que tengan en ese régimen interno, porque se rige Izquierda Unida, bueno, pues una cierta autonomía a la hora de decidir, los comités regionales, provinciales, se sienten engañados totalmente. Antes hablaba, Antonio decía, el poder les ha cegado, no, se han cegado por el poder, que es distinto. El ansia de poder de Valderas, el de querer ocupar una vicepresidencia de la Junta, tener consejería, colocar gente como ha colocado y todas las cosas, le hace olvidarse de que él está ahí precisamente por los militantes de Izquierda Unida, a los que políticamente entiendo que ha estafado, porque les ha dicho, vamos a gobernar junto con el peso de la Junta de Andalucía y vamos a cambiar Andalucía. Una forma que el militante, entiendo yo, que entendía a su vez, que era a llevar a la práctica las políticas que defiende la izquierda, la política que defienden integrantes del Partido Comunista. Y se han dado cuenta de que es más de lo mismo, que se han plegado a los deseos de un inteligentísimo Grimian, inteligentísimo me refiero a la hora de poder llevarse gente a su terreno. No obstante, llevan en el poder en Andalucía treinta y pico de años. Y eso le va a pasar factura. Ha sido el primer desencuentro ayer. Va a terminar muy mal, lo digo sinceramente. Yo creo que decía Fran el 2013. En ese año, 2013, muy probablemente, cuando se elaboren los presupuestos del 14, ahí va a ser, y dimos la flecha ayer Juan Carlos y yo. Sí, hablaban de otoño, yo decía por qué. El otoño. Ahí va a ser cuando realmente se va a romper, se va a romper definitivamente ese pacto de gobierno, si no los obligan antes los militantes de Izquierda Unida, que le han prestado el voto al PSOE. La verdad es que precisamente me estaba apuntando en este papel esos factores. Hay dos factores fundamentales a la hora de que pueda haber elecciones anticipadas o no en Andalucía. Uno es el tema de los ERE, ver la deriva definitiva que toma y las posibles imputaciones que pueda haber en el caso de los ERE. Y otro tema es los presupuestos que vaya a haber. Al final de año sabremos la cifra del presupuesto a nivel nacional y a raíz de ese presupuesto a nivel nacional habrá que confeccionar el presupuesto de Andalucía. Yo precisamente ayer he estado en un desayuno informativo donde iba Mar Moreno y Mar Moreno comentaba cierta preocupación con los presupuestos que se puedan plantear para el año que viene. Por lo tanto, si este año ha habido recortazos para los presupuestos del año que viene, la situación todavía puede ser infinitamente peor. Y en ese sentido yo creo que ahí puede haber cierta ruptura entre PSOE e Izquierda Unida entre el pacto de gobierno. Y luego hay un tema que coincido con Antonio con lo del grupo mixto a la hora de esos dos parlamentarios de Izquierda Unida que han votado en contra, totalmente de acuerdo. Si no se está a gusto o conforme con el partido político al que representa en el Parlamento, pues creo que lo mejor es eso, o dejar tu acta de concejal parlamentario a otro compañero o otra compañera y ser consecuente con tus propios pensamientos. Y yo, cuando hablabais antes de que se decía una cosa y después cuando se gobernaba se hacía lo contrario, yo aquí recuerdo unas declaraciones en un mítin, creo, de Valderas antes de las elecciones que hablaba de que el PSOE tenía trastorno bipolar, de que decía unas cosas en un lado y sin embargo, pues hacía otras totalmente distintas en otro cuando gobernaba. Yo creo que eso es lo que está sucediendo actualmente en Izquierda Unida, que coincido con Guillermo, creo que lo has comentado, ha sido torpe a la hora de ponerse al lado de Griñán porque prácticamente las quejas de los funcionarios van dirigidas más a Valderas que a Griñán y creo que esa es una estrategia equivocada desde el punto de vista de Izquierda Unida. Pero Miguel, yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Esto está teniendo un pacto de sangre que va a durar los cuatro años. Harán un paripé, harán una historia y ya el trazado político lo tienen hecho. De momento ya han decidido recurrir al Tribunal Constitucional los ajustes de sanidad, después llevarán los ajustes de educación y en un tercer momento llevarán los presupuestos generales del Estado al constitucional porque la política de confrontación que ya inició Chávez, que le fue muy bien durante su legislatura, la va a llevar José Antonio Griñán al milímetro y ya lo estamos viendo. ¿Que Izquierda Unida es cómplice? Sí. ¿Que Izquierda Unida es la muletilla? Sí. Pero Izquierda Unida sabe que la única fórmula de estar en el gobierno es de la manita del PSOE. Y cuatro años de coche oficial, de poder, eso gusta mucho a algunos personajes. ¿Pero tú quieres decir entonces que esa es la propia supervivencia del partido, de la coalición, mejor dicho? A ellos no da igual. Ellos van a estar cuatro años. Ellos, ellos. Izquierda Unida va a estar cuatro años en el poder, que es lo que querían. Valdera se va, que Izquierda Unida de siete pasa a tres. Lo sienten en el alma. Ellos han intentado gestionar Andalucía como han podido. Los andaluzos los han castigado. El voto útil siempre para el PSOE. Y eso es lo que... El PSOE acabó con el PA. Y con el PSOE. Y va a acabar con Izquierda Unida. ¿Tú te crees que Valderas va a permitir pagar esa factura de cara a su militancia? Seguro. Te da igual. Teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. No te lo voy a decir. No. Bueno, porque... ¿Por qué no quieres? Prefiero no hacerlo. Vale. Ya he llamado otro día, paisano. Vale, venga. Este meñe. Adelante. Bueno, mira, lo que quería decir es que se supone que soy funcionaria del Servicio Andaluz de Salud. Sí. Y, bueno, aparte de todo lo que estamos sufriendo, se supone que todo esto va dirigido a no despedida personal, ¿no? Y, bueno, pues se supone que es a no despedida personal de las empresas públicas. Sí. Porque hoy hemos tenido una reunión en mi centro de salud y la información que nos han dado es que en octubre los eventuales se van a la calle y el resto del personal, al subirnos las 37 horas, pues nos las van a acumular y con ese acúmulo vamos a ir cubriendo a esos eventuales que se van a la calle. Sí, ese reto trae lo que era el acuerdo de las 35 horas que generaba, o os decía que yo que generaba 20.000 empleos, generar una destrucción de 20.000 empleos cuando se va a las 37 horas y media. Claro, claro. Ellos recuerdan que cuando se impactaron las 35 horas y media se ampliaron las plantillas, las relaciones de puestos de trabajo de muchos centros, basados en que hacía falta personal, porque las 35 horas necesitaban generar puestos de trabajo, ellos calculaban unos 20.000 en Andalucía. Con esta medida de ampliar las 37 horas y media, a ellos ahora les sobran 20.000, pero 20.000 eran relaciones de puestos de trabajo que crearon, no de la administración paralela. O sea que donde le van a tocar mano, según nos cuenta, es a la propia administración general de la Junta. Claro, claro, claro. Lo cual me parece de una gravedad superlativa. Bueno, no solamente gravedad, sino la situación que se ha dado del equipo ha sido horrorosa. La directora ha salido llorando, hay un cabreo y una susceptibilidad que eso influye en el trato diario con los pacientes, no con el trabajo. Y eso de verdad que es muy grave. Y sobre todo que nos han encrispado el que nos digan que nos están haciendo esto para no despedir a nadie. Y los eventuales que hay en el centro de salud, que bueno, es pequeño, somos de 40 y algo, creo que son unos 4 o 5. De verdad, esto de verdad yo, yo de verdad que esto no... Alguien tiene que... Tenéis que darnos más gol los medios de comunicación. Un dato importantísimo que se les ha pasado a los medios de comunicación. No. Sí, es el siguiente, es el siguiente. La consideración de la vida familiar de los trabajadores del SAS. Sí. Que si tú pedías una reducción de jornada por acuerdo de licencia del 2004, de la mesa sectorial, si tú pedías una reducción de jornada del 50%, te pagaban un 60%. Y si pedías un tercio, te pagaban un 80%. Sí. Eso se elimina en el decretazo que firmaron y que se publicó en Boja el pasado viernes, donde los trabajadores del SAS pierden ese 10% y ese 13% de más en la conciliación de la vida familiar. No se nos olvide que son unos señores que defienden la conciliación de la vida familiar, que crearon un ministro de Igualdad. Pues con el último decreto, el decreto de ajustes de salario y de recortes, recortazos, el mangazo, pues resulta que desaparecen estos derechos adquiridos de los trabajadores del SAS. Lo perdemos todo, perdemos, perdemos, a ver, no te escucho. Sí, sí, adelante, te estábamos escuchando a ti. Es que perdemos un montón de derechos, ¿verdad? Hay por ahí circulando algo sobre los funcionarios, que es que es verdad, mientras la gente está dedicada a ganar dinero en la construcción, yo he tenido una experiencia con un chico joven, con un Audi, con un pedazo de casa, echándonos en cara a una compañera y a mí de qué tenía que hacer él para estar donde nosotros. Y le dijimos, hijo, pues estudiar, yo tengo dos plazas en propiedad en el Servicio Andaluz. ¿Sabía usted, señora, buenas tardes, ante todo, ¿sabía usted que mientras todo eso está pasando, puestos de trabajo que se van a perder, no mira que se van a recortar, estos días, estos días, la Junta de Andalucía, ayer creo que empezaron, están pagando un millón doscientos mil euros de productividad? Lo sé, lo sé, lo sé. Pues eso es lo que tienen que saber mucha gente, porque eso me parece auténticamente lamentable. Pero perdone, perdone, mire, hay un foro que tenemos... Sí, es que tiene que escuchar algo y por eso se despista. Continúa. A ver, hay un foro que tenemos en Facebook, que la gente de Málaga, de Almería, sobre todo los médicos, que la verdad es que son los que tienen el poder, yo soy del Grupo B, no voy a decir mi profesión porque la dije el otro día, y la verdad no quiero identificarme, y soy fija, soy titular, pero me encrispa esto. Entonces, es que es iluminante. Nos van a pagar, fijaros lo que nos van a hacer. Yo veo a estos políticos, al equipo del señor Guiñán, como los trileros de la calle Ciertes. Sí, lo siento, son unos trileros. Mirad lo que nos van a hacer. Nos van a dar la productividad de mi grupo, mil y pico eurillo, ellos son 15, 20, en fin, bueno, nos la van a pagar en cómodos plazos sin intereses hasta diciembre. Sí, seis veces. Pero, por otro lado, los 400 euros de la paga adicional, que se supone que tenemos que cobrar ahora, que tenemos que haberla cobrado ya, pero bueno, la paga extra, como se supone que no lo han podido meter en nómina para quitárnoslo ahora en junio, bueno, pues se supone que son, en mi grupo, que es el Grupo B, unos 400 euros, en el Grupo A serán 700, 800, bueno, pues esos euros nos los van a quitar de julio a diciembre. Fijaros lo que están, trileros puros, los quitan por aquí, los ponen por allí, nos están volviendo locos. Y sinceramente, todo esto jode mucho, pero lo que más jode es que nos engañen y que la gente que está eventual... Mira, yo el otro día tenía una médica, una chica joven, eventual, no sabéis la cara que tenía, preguntándole a la chica que lleva lo de personal, si renovaba o no renovaba. Vamos a ver que son personas que tienen familia, que tienen que organizar una vida y no sabía, en fecha de ayer o antes de ayer, qué iba a pasar con ella si trabajaba, si no trabajaba. Por favor. Además, te recuerdo que el SAS es el mayor empleador en precario que hay en Andalucía, donde hace contrato hasta por horas, vámonos. Sí, 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 sí. Y no lo aceptes, que te quitan de la bolsa inmediatamente. Total, pero es que ya la bolsa no va a funcionar, porque ya interinos no van a hacer más. Claro, el sustituto. Y los eventuales, si los vamos a sustituir el personal titular con las horas que se supone que les debemos, de verdad, yo no sé qué está pasando. Y yo creo que, no sé, nosotros estamos intentando hacer cosas y estamos haciendo cosas, pero son un poco pobres. Bueno, pues no dando estadísticas, no pintando en el ordenador los programas, los procesos, en fin. Es una lucha muy pobre, pero bueno, sobre todo, que no tenemos difusión y que nos están engañando. Permítame una pregunta solamente. Dígame. Y usted cuando escuchaba en plena campaña electoral que había una línea roja que tocaba a la educación y a la sanidad y ve lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿qué piensa? Bueno, mire, yo tengo 52 años, soy de una familia humilde de Extremadura, hija de inmigrantes, y siempre, bueno, siempre recuerdo que he votado al PSOE por ideología. Pero hace ya muchos años que dejé de creer, dejé de creer, de hecho, dejé de creer hasta los sindicatos, estuve en un sindicato y en una reunión, cuando me di cuenta de que estaba de parte de la empresa, porque la lógica del sindicato era no por sistema, sin ningún argumento, también me salí. Entonces, a nivel de ideología, sinceramente, últimamente lo que me estoy apoyando un poco más es lo que está haciendo Julio Anguita. Me atrae lo que dice el hombre, me atrae. No sé a dónde va a llegar, pero me atrae. Y, sinceramente, voté en blanco. Voté en blanco. Lo que está haciendo el Gobierno Central tampoco me atrae. Sé lo que están haciendo, sé de qué ideologías son. Y, bueno, pues la clase media, que vivimos dignamente, que trabajamos, que somos buena gente, que intentamos simplemente servirnos en esta vida y coherente y honrado, nos están destrozando. Yo hoy he visto a una enfermera llorar porque tiene una estrés económica un poco delicada. Y lo que nos van a quitar es que hemos perdido ya, ya te digo, un montón de dinero. Es que yo con lo que he perdido ya desde la congelación y lo que nos ha quitado el Gobierno en la época de Zapatero y esto, es que con lo que me han quitado los 400 euros, pago mi hipoteca. Bueno, pues la verdad, esto es inmignante. Y, bueno, la pregunta que me ha hecho usted, pues nada, yo es que no creo en los programas. La verdad, estas últimas elecciones casi ni los he escuchado. Y hablando de programas, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Porque siempre hemos hablado del famoso Diraya. Sí. Hemos puesto todo lo que ha costado que no funciona y nos gustaría que nos diera una pincelada del Diraya. Dime. Si funciona, no funciona, porque yo recuerdo que la mitad de las veces no funciona. Bah, funciona. ¿Hola? No le oigo a este señor Albarreda. Sí. ¿Me ha dicho lo del Diraya? Sí, lo del Diraya. Si funciona, ya han logrado que funcione. ¿Qué es el programa Diraya? ¿El Diraya funciona así? Me explique. Que funciona a veces, otras veces no. Nosotros lo que estamos haciendo es no picar el Diraya. ¿Puedes explicar? Sí, el Diraya es el sistema que usa el SAS, donde están todas tus historias clínicas, donde está tu tarjeta sanitaria, donde te introduce la medicina. ¿Qué problema hay? Que no funciona. En muchas veces no funciona, está caído, las recetas de la gente la tienen casi a mano, no ven tu historia clínica porque no está cargado el sistema. ¿Eso es cierto, amigas sin nombre? Por supuesto que es cierto. Vamos. Además, que aquí hay un grupo de informáticos también que no sabemos lo que hacen. El Diraya se cuelga, los médicos no pueden imprimir la receta, no podemos ver la historia. Ahí sí estamos haciendo nuestro granito de arena, que es no picar, que no sobran estadísticas para que los que están en los despachos y cobran productividad a costa nuestra, pues no las tengan. Ese es nuestro pequeño grano de… Es que no podemos hacer más, no podemos hacer más. Y bueno, escribimos en la historia del paciente, se escribe la intervención que tú haces con la persona que tienes delante, pero no constan estadísticas. Esa es nuestra protesta, ¿no? No podemos hacer más. Lo que esto de verdad que es indignante. Alguien tiene que sacarlo, es que no se nos oye. Ayer estuvimos en la manifestación y de verdad, yo creo que los que estaban dentro del Parlamento tenían unos tapones en las orejas. Unos tapones. No se daban cuenta de la cantidad de gente que había allí fuera a las 6 de la tarde con 42 grados en Sevilla. De verdad. Te agradecemos tu llamada. Y yo a vosotros, que me escuchéis. Y te animamos a que llames cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Adiós. Vamos a hacer una pausa ahora, supongo que querréis hablar todos, por lo tanto, vamos a hacer una pausita y así tenemos más tiempo. Volvemos enseguida hasta ahora. Adiós. Adiós.